Un empleado de Burger King, que fue víctima de un ataque racista, recibió recientemente un gesto que sorprendió a muchos, pero su respuesta es aún más sorprendente. El gerente general del local, ubicado en Florida, publicó en Facebook una imagen de una carta que supuestamente recibió de las dos mujeres que lo interpelaron, donde describen sus acciones como un mal comportamiento y aseguraron que recientemente habían chocado contra una pared de ladrillo emocional. Ricardo Castillo compartió una foto de la misiva en la red social y escribió, dondequiera que estén, me gustaría decir que se aceptan las disculpas y lamento mucho lo que ha pasado. En la carta de disculpas, las dos mujeres describen la situación emocional que llevó a su comportamiento. Una de nosotras enviudó la semana pasada, explican en la carta, nuestro momento irracional en su restaurante, cuando nuestros corazones todavía estaban dolorosamente rotos, resultó en azotarte, causándote dolor y vergüenza, inmerecidas. La abrumadora comprensión de que acabas de enterrar a tu mejor amigo, te enfrentas a una deuda insuperable con muy pocos ingresos ahora y sin ahorros, añaden en la carta, donde no mencionan la identidad de las mujeres. Estas dos personas describen su comportamiento como irresponsable e hiriente y terminan la carta con el siguiente mensaje, nuestra esperanza es que nos extiendan su mano en el perdón y acepten nuestra sincera disculpa. Pero Castillo, conmovido por la historia de las mujeres que lo agredieron, decidió abrir una cuenta de GoFundMe con el fin de recaudar dinero para ayudarlas. Recuerda, como dijeron en esta carta, Jesucristo dijo que fueran amables y compasivos el uno con el otro, escribió el hispano, así que por favor vamos a ayudarles. El pasado 11 de julio, el video donde puede verse a las dos mujeres insultando al hispano se hizo viral en las redes sociales. Vuelve a México si quieres seguir hablando español. Vuelve a tu país mexicano, a tu estado, a tu país, dijo una de las mujeres al hispano en el comedor del restaurante. Burger King condenó el acto de discriminación a través de un comunicado. No hay lugar para la discriminación en nuestros restaurantes. Esperamos que los empleados y los huéspedes se traten con respeto. Este incidente tuvo lugar en un restaurante franquiciado y el propietario está investigando el asunto. En cinco días, 220 dólares se han recaudado desde el Facebook de Ricardo, que invita a las personas a ayudar a esas mujeres. Tras el ataque racista, él perdonó. Castillo comentó a Mundo Hispánico que en los próximos días se encontrará con las mujeres para hacerle entrega del dinero recaudado. ¡Gracias!